Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Voy a ver si es así, haciendo misiones para conseguir polen, hablaré con el profesor Allí estás Fry, has buscado ya esos hexágonos que todavía no te he pedido Lo siento señor, iba a hacerlo pero, un momento, hexágonos, no entiendo nada Mi investigación o más bien conjetura sugieren que las ondas hipnóticas pueden contenerse dentro de un entramado plano de hexágonos regulares Soy la hostia ¿Qué? No joda, deja de hacer preguntas difíciles o inventaré más terminología tecnológica incomprensible para tu cerebro Abro el desafío, mente colmena, parte 1, el profesor busca algunos hexágonos El profesor tiene que buscar hexágonos, vamos a ver cómo Ahí va, un minuto, bien Cuatro billetas con dos de experiencia con el profesor metido en el Planet Express Misión facilita, sacamos al profesor del edificio Oigan todos, pringaos, hay buenas noticias, van camino a la colmena espacial a robarse su panal, ¿qué les parece? Pero las abejas espaciales no son peligrosas, además que ¿por qué? Muy peligrosas, leñes, y a razones porque su panal consiste de saguros perfectamente irregulares Lo estoy diciendo y no te enteras Verás, mis investigaciones indican que las ondas hipnóticas Bueno, ya voy, deja de aburrirme abuelo Objetivo completamente colmena, parte 1, bonita recompensa Y a ver, ¿es el profesor el que quiere dar la siguiente visión? No, es Fry, vamos a probar con Fry A ver qué se le ocurre Y ojalá tenga que ver con el polen Se llegará a un viaje El profesor quiere que nos robemos algunos hexágonos de la colmena espacial Vender, ¿te apuntas? ¡Ni hablar! La última vez que visité una colmena espacial casi me muero, chalao No fue así, fue Lila quien estuvo en coma durante dos semanas Ay, Lila, la echo de menos Recordamos las cosas de forma diferente Es muy similar a Rasomon, así es la mayor parte de mi vida, pringao Abro el desafío, mente colmena, parte 2, Fry convence a vender de unirse él Completar de hexágono hunting mission y coleccionar 12 polen Bien, pues al final era por misiones La caza de hexágonos en Omicron Perse y 8 Donde nos darán al menos 5 polen de recompensa 2 gigachips profesionales, 50 inótonos Un nodo de energía por cada nodo Es necesario vender a la fuerza Y voy a colocar también a Scraffy y al profesor A ver qué se les ocurre Si, si, tengo a Scraffy, lo iremos viendo Era más interesante conseguir el polen Ya enseñaré en vídeos posteriores Cómo he conseguido a Scraffy y Scraffington Vamos a ver, mira la que se ha montado Hay una línea de trabajo Una línea de vuelo, mejor dicho En la que vender tiene que ser nivel 10 Otra en el que vender debe ser 8 Otra nivel 12 Yo le tengo al 7 Así que de momento vamos a ir trabajando A ver cuánto son La energía que se gasta De momento 3 Vamos a tirar hacia la izquierda Otro gasto más de 2 Si vamos hacia la izquierda Todavía hay un caminito Pero vamos a recoger Los primeros 8 polenes ¡Olo! Y otros 8 ahí al final Bueno, al menos 16 Aunque veo por ahí En el centro algo más Me gasto 2 de energía Consigo los primeros 8 polenes Más hacia adelante Vete zumbando No te lo tomes literalmente Pero hay que luchar Contra abejas espaciales Iba a decir especiales Contra abejas espaciales La lucha es tremenda Menos mal que he traído Al profesor De momento Scraffy es el más débil Quita solo 32 Pero el profesor Y Pender Son magníficos Los dos primeros polen Billetacos Experiencia Uno más de energía Y ahora a ver por dónde tiro Izquierda O derecha En la izquierda Tengo 8 polenes En la derecha Podría llegar a conseguir 12 Venga Vamos por la izquierda Que parece Un caminito más fácil Dos de energía ¡Madre mía! Picando bajo la lluvia Cinco abejas espaciales ¡Madre mía! Menos mal que se están acercando ya Los ataques especiales Del profesor Y de Scraffy No así de Bender Ya tenemos el ataque especial Del profesor Lo que utiliza Ahora a ver qué hace Sabemos que golpea en masa ¡Toma! ¡Cuatro! Las ha dejado prácticamente eliminadas Menos mal La... ¡Incredible! Habilidad especial De Bender No la voy a utilizar todavía La de Scraffy No Y cuatro polenes Que me llevo Continúo la aventura ¿Cuánta energía vas a gastar ahora? Tres Ojito Que ya van Trece Consigo otros ocho polenes Y habrá otra zona de lucha Un enjambre de aquíjones Dos abejas espaciales Son poquitas Vamos a ver qué hace La habilidad especial De Scraffy Cura 52 Esto me da buenas ideas La defensa de Bender Y la curación de Scraffy Viene genial Con el ataque doble Del profesor Venga Que me voy a quitar de en medio ¡Hola! Dos 77 Cuidadito Ya se puede curar Scraffy Lo voy a utilizar Para que en la siguiente lucha Al menos tenga Esos 52 puntos de vida más Menos mal que atacan A Bender ahora ¡Penomenal! Otros dos polenes más Y continuamos la aventura Gastando ahora ¡Once de energía! ¡Qué barbaridad! Muchísima energía Va a haber que esperar Unas horitas Hasta recuperar Y podré Volver a Viajar A Omicron Perse Y 8 ¡Venga! Que ahí había Otros 8 polenes Recolectados Y la última lucha Es contra Dos abejas Espaciales La defensa De Bender Con su habilidad especial Y ya pronto Viene la habilidad especial También Del profesor Que la voy a utilizar Ya que Estamos en la Última lucha Y para eso Son las habilidades especiales Para utilizarlas En cuanto las tienes Preparadas Queda un golpe a esa abeja ¡Terminamos! Con una nueva victoria Dos polenes más Misión finalizada Dos gigachips Cinco polenes 50 y no tonos 25 de experiencia 34 polenes 90 pavos de Nixon Y 95 de experiencia Caza de hexágonos Finalización 29% Vuelvo a Casa Por supuesto Y me encuentro A Bender Regañando un poco Con el profesor No pudimos Entrar en la colmena Espacial Abuelo Pero si encontré Esta abeja Hermitaño Medio loca Acacia pentágonos Y me lo robé Para que puedas Hacer tu entramado Pentágonos Pringao ¿En serio Crees que puedo Construir un entramado Plano infinito Con pentágonos Regulares? Es imposible Física y matemáticamente Imposible ¿Cómo podrías pensar eso Robot imbécil? El calentamiento global No es real Y además no es ocasionado Por la actividad humana Abuelo Objetivo completamente Colmena Parte 2 Reclamo la recompensa Y esto viene fenomenal Hemos aprendido A coger polen De los viajes A Omicron Persei 8 ¿Qué voy a realizar ahora? Esperando a que se recupere La energía del plant express Pues a por miel Necesito 50 de miel Para conseguir el atuendo De vender abeja Hacer algo de miel Ahora sí puedo mandar Tres horas Al profesor Password Dando 5 De polen Vamos a ver ¿Qué más? Tomar Fry Engullir Otros 5 polenes Para 3 horas De nuevo Lo que entiendo Es que será Y espero que sea Siempre Uno Ahora ven de robar Algo de miel También 3 horas Por 5 de polen Y entonces Nos darían 4 Al tener a Amy También tomar algo de miel Durante 3 horas Por 5 de polen Eso significa Que cada 3 horas Podamos tener 4 Uy 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 He perdido un día Investigándolo Ya veremos Si puedo conseguir A vender abeja De momento Ya tenemos las pistas necesarias Espero que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando e investigando Futura mamundos del mañana Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!